Hola amigos, yo personalmente tengo un amigo, Elvis, es un buen tío, pero yo lo llamo Elvicio, ya me entendéis. Por ejemplo, ayer él y yo estábamos jugando al Fortnite en mi casa, cuando mi padre nos llamó a comer. Entonces Elvicio solo se comió una ensalada y dejó toda la carne. Yo me sorprendí muchísimo con ese acontecimiento. Hoy por la mañana, cuando me desperté, mi padre me preguntó que si había dormido bien, porque había escuchado un grito salir de mi habitación. Entonces yo le contesté que había tenido una pesadilla. En ella yo estaba muerto y Elvis venía a mi tumba y se comía todas las flores. ¡Ah, mirad! ¡Pero sí es él! Artanios, no voy a poder venir este fin de semana a tu casa para jugar Fortnite. ¿Qué pasa, tío? A ver qué nos contesta este loco. Me han castigado. ¿Por qué? ¿Ya la has liado otra vez? De verdad. Me han arrancado un diente y cuando nos íbamos, mi madre me preguntó ¿Qué hay que decirle a la señorita, hija de puta? Escribidme en los comentarios anécdotas graciosas que os hayan pasado a ti o a vuestros amigos. Esto es el final del vídeo. No olvidéis pegar un buen like, suscribiros a mi canal y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!